Música Nos hemos desplazado hasta los blanquitos en las medianías de Grenadier Abona para ver una de las inversiones que va a realizar el ayuntamiento para la mejora del entorno y dando respuesta a una de las demandas de los vecinos y vecinas de este núcleo y de aquellos que tienen niños en este colegio. Estamos en el 6 San Benito y en este solar que es de propiedad municipal y lo que vamos a hacer es dar respuesta a esa demanda que nos hacían para poderla convertir en una zona de aparcamiento. La inversión está en torno a los 35.000 euros, van a salir 15 aparcamientos en esta zona y es una obra que está adjudicada, por lo tanto que la veremos en las próximas semanas a su comienzo. No se va a dilatar mucho en el tiempo porque esperemos que está concluida en menos de un mes y lo que deseamos es que para este nuevo curso que va a comenzar que tengamos esta nueva zona que esté preparada y que se le dé respuesta a lo que nos piden los vecinos y vecinas, concretamente en este caso para todos los de los blanquitos. Música